Hola, soy Leo Espinosa con el canal TPT Now, una estación con programación acerca de salud, seguridad e información sobre emergencias para audiencias multilingües, apoyado por varios medios de comunicación étnicos. Estamos trabajando juntos para informarle acerca del coronavirus. El canal TPT entrevista a expertos para que nuestra comunidad esté informada sobre el coronavirus. Hoy les serviré como anfitrión e intérprete en español del programa Almanac en Vivo, 13 de marzo, acerca de estrategias para vivir con el coronavirus. Buenas noches a todos y esta es la tercera semana del programa especial de Almanac acerca del virus corona. Estamos extendiéndole una bienvenida a todas las estaciones étnicas que están asociadas a este programa, en español, en Somalia y en Mon. Vamos a hablar acerca de dos efectos comunes de esta enfermedad hoy. Eso es el estrés y la ansiedad. Muchos de nosotros estamos sintiendo esos efectos y si esto está viendo este día, viernes 13 de marzo, díganos cuáles son sus preocupaciones. Usted puede enviarnos un correo electrónico en vivo al correo que aparece en pantalla. Vamos a llegar a sus preguntas en la tercera parte del programa, pero déjeme presentarle a la presidenta de la Universidad de Minnesota que anunció esta semana que se cancelaban las actividades universitarias. Presidente Gabel, gracias por estar con nosotros. Díganos si tenemos la información correcta. Su instrucción fue de que desde ahora las actividades en la universidad están cerradas. ¿Por qué usted tomó esta decisión? Bueno, fue una combinación acerca de cosas que se anticiparon, lo que habíamos visto acerca de familiares en la universidad, los estudiantes y todo lo que hemos visto en las noticias y cómo esto afecta nuestras operaciones diarias. Y también quería dar a nuestra facultad todo el tiempo necesario para que ellos puedan hacer el cambio, cómo pueden educar y hacer su trabajo mejor. También los estudiantes tienen el descanso de primavera y eso pues nos ayudó a tomar esta decisión. Es importante que ellos tengan el tiempo y el ajuste necesario. Esto parece que fue un mensaje bastante conflictivo. El Departamento de Salud dijo que los estudiantes de las escuelas primarias podían atender, pero las de universidad no. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay una diferencia entre la diferencia de la edad y no soy experta en esta área, pero hay una diferencia en el estilo de vida y la educación en los modelos. Los chicos de las escuelas primarias son diferentes a los de la universidad. Ellos regresan a la escuela, regresan de la escuela a casa en cuanto los universitarios no. Hay una diferente manera, un diferente estilo de vida para ellos que hace que la enfermedad se pueda transmitir de otra manera. Varios estudiantes van a la universidad y ellos crecieron en el área metropolitana. ¿Ellos tienen la opción de regresar a la casa o quedarse en la universidad? Ellos pueden hacerlo a menos que se sientan enfermos. Muchos de nuestros estudiantes, el estar en el campo es la mejor opción que ellos pueden tener porque tienen acceso a la información y tienen también acceso a diferentes mecanismos de ayuda y no queremos que esta situación les afecte. Entonces, estamos abiertos para ellos, pero si ellos prefieren, pueden irse a casa también. Usted dice que nuestro punto fue el estrés, la ansiedad. Los universitarios están viviendo eso y ¿cuál es su consejo para estas personas que están quedándose en los dormitorios y que no están atendiendo el colegio? Bueno, es un día diferente, eso es indiscutible, pero sabemos que están seguros. Les animamos a los estudiantes a que mantengan la distancia social, especialmente cuando están en grupos. También se puede ejercitar, hacer ejercicio, mantenerse activo, cosas que les permitan a ellos tener una edad, una actividad regular. Por ejemplo, mi hija, ella ha estado leyendo todos los libros que están en su biblioteca. Ella participa en actividades que la mantienen alerta. El estar encerrado en un cuarto puede tener un efecto negativo. Y también disfrutamos ahora de la computadora, de los internet, así que eso ayuda también. Y eso está disponible para que nuestros jóvenes o las personas tengan acceso. ¿Qué tipo de chequeo podemos hacer a las personas que se sienten quizás que deben o no atender a un hospital? Bueno, estamos abiertos. Nuestro centro de salud está abierto y me imagino que muchas personas tienen diferentes síntomas o tienen diferentes ideas, pero gracias a Dios no tenemos muchos casos o casos que reportar todavía. Hemos escuchado, y dígame si esto es correcto, hay un estudio que se está haciendo en la universidad acerca de tratamientos o medicación para esto. Tenemos tres diferentes grupos en nuestra facultad en el departamento de farmacéutico que están haciendo estudios profilácticos sobre personas que han tenido infección o contacto con este virus y que podrían utilizar esta droga para personas que han tenido síntomas leves, pero personas que han tenido la enfermedad y que no tienen una enfermedad severa todavía. Y otro es para las personas que están con la enfermedad a un nivel más alto, que están en el hospital quizás. Expedire, ¿qué significa? Significa más rápido de lo normal. Eso suena rápido, eso suena importante porque lo quiero, quiero la medicina ya. No estoy segura qué es exactamente lo que significa, porque puede tomar años bajo circunstancias normales, pero estamos trabajando en eso. Hemos discutido lo mismo ya antes. Así que esto es para largo tiempo, ¿correcto? Unos 18 meses quizás. ¿Usted económicamente, psicológicamente, están preparados para enfrentar esta situación? Podemos. No va a ser fácil, pero tenemos las pólizas, el cuerpo administrativo, personal administrativo que está entrenado para esto. Hace años habíamos también considerado otra pandemia y estuvimos con esa preparación, pero tenemos reservas, tenemos seguro. La Universidad de Minnesota ha estado por más de 200 años, así que estas actividades no van a cambiar y estamos preparados. La última pregunta y dígame si esto usted lo puede responder. Vamos a tener una nueva clase de minnesotanos. Quizás un nuevo nivel que están, personas que se han recuperado de esta enfermedad. ¿Cuándo podemos saber que todo esto está ya bien o se ha terminado? Estamos trabajando directamente con el Departamento de Salud de Minnesota porque esto es incierto. ¿Qué pasaría en el evento? Esa respuesta no la tenemos aún. No podemos predecir con certeza lo que va a pasar, qué tipo de conductas o circunstancias vamos a ver. Hemos tenido el H1N1 también y varias personas se recuperaron de eso y volvieron a sus trabajos. Estamos también considerando todos los mecanismos, es decir, que personas quizás pueden trabajar desde casa y no ir a los trabajos. Vamos a estar en ese estatus. Estamos en ese estatus ahora. Gracias por su tiempo. Gracias. Bueno, obviamente este es un tiempo en el que queremos tener la información correcta. Pero si usted entra en los medios sociales, quizás puede tener la información incorrecta. El próximo invitado también de la Universidad de Minnesota, ella nos va a dar la información correcta en los medios sociales. Gracias a la señora John Gable. ¿Por qué es la distancia social tan importante durante esta epidemia del COVID-19? La distancia social o quedarse en casa en vez de atender eventos largos ayuda a que se minimice el contagio. ¿Por qué esto ayuda? Porque arregla o minimiza el estándar. Tenemos capacidad para atender cierto número de personas durante un día. Si todas las personas quedarían, se enfermarían o se contagiarían en la misma semana, no tendríamos los mismos recursos para proveer la ayuda que ellos necesitan. Pero si el nivel de contagio es menor o es leve, no tendríamos ese problema. Todas las personas podrían recibir la asistencia médica que necesitan. Bueno, ustedes ya vieron el formato, la manera apropiada de manejar esto y se nos ha dicho que los jóvenes no están tan vulnerables. La doctora Rosemary Leslie, gracias por estar con nosotros. Bienvenida almanaque. Gracias por estar aquí. Empecemos lo que usted ha visto en los medios sociales. ¿Qué está pasando allí? Bueno, hay buena información en medios sociales, pero también hay información equivocada. Muchas personas están sugiriendo remedios caseros, cómo curarse en casa, haciendo declaraciones como los chicos no van a enfermarse de esto y que ciertas poblaciones están más propensas a enfermarse. Así que mi meta en los medios sociales es decirle a la gente, hey, un minuto, tenemos que proveer información correcta del Departamento Mundial de la Salud y muchos recursos que tenemos para cómo evitar esto y dar la información correcta. Hay un gráfico que vimos y lo vamos a poner en la pantalla para que usted nos explique. Esto quiere decir regular las estadísticas. Absolutamente. Este gráfico nos enseña lo que muchos médicos han estado hablando en el Departamento de Salud también. Lo que vemos aquí es que si todas las personas se contagiaran de esta enfermedad, cómo estas personas se contagian más rápido, podemos asegurarnos de que los recursos médicos estén disponibles para las personas. Es importante que se laven las manos, que se tengan esa distancia social con otras personas. Eso va a prevenir de que la gente se contagie todos al mismo momento. Quiero también decirle de frente a esto, hay rumores y falta de información adecuada. Hace pocas semanas alguien dijo que debería beber blanqueador, ¿eso es correcto? No, 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 no lo haga. Otra es que no se necesitan las máscaras, ¿eso es tan efectivo? Yo quiero preguntarle, esta situación en los medios sociales, ¿está fuera de lo común? Es buena pregunta. Yo creo que los medios sociales puede ser un impacto efectivo. El Departamento de Salud Mundial nos dijo que hay información disponible y acertada, porque los jóvenes, por ejemplo, no se enferman o no se contagian tan rápido, pero hay que observar ciertas reglas. Yo quiero estar presente como una fuente de información acertada, yo sé lo que es mejor para la gente. Hay algunos puntos que se deben mencionar, queremos que la gente en Facebook, por ejemplo, nos diga, ¿cómo usted diferencia? ¿Cómo hace un cambio? ¿Qué es válido y qué no vale? Es una buena pregunta. Yo siempre le digo a la gente, cheque, cheque, visite la página de internet del Departamento de Salud local y también mundial y la información que ellos tienen. Hay información también que el Estado de Minnesota tiene. Usted puede verlo en fuentes de información serias. Toda esta información es importante tenerla de recursos acertados. Toda la gente que tenga información acertada y correcta, hay que compararla. Y usted tiene que decidir qué es la mejor información para la gente. Como profesional, usted se está poniendo en el ojo público y están enviándole por texto o cómo se comunican. ¿Cómo usted puede aconsejar a la gente sin decirles que entren en un tratamiento virtual para decirlo? Absolutamente. Eso es importante. Yo recibo muchas preguntas acerca de la salud y mi respuesta es, es una excelente pregunta la que usted tiene, pero sería mejor que usted visite a su doctor privado. Yo no doy información o consejos personales en línea. Lo que hago es que le doy un conocimiento general, educación acerca de estos tópicos. Y ahora es tan importante estar enfocado en el COVID-19. Usted está al frente de esta información. Gracias por su servicio. Regresamos al tema, estrés y ansiedad. ¿Cómo están sus colegas manejando esto? Bueno, yo creo que estando en la idea de cómo estar cerca o cómo mantenernos, debemos estar preparados. Tenemos mantener la calma y debemos estar listos. No tenemos la exacta trayectoria, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero si estamos preparados, pero si todos nos apoyamos el uno al otro, podemos sobrevivir esto. Así que debemos enfocarnos en los hechos y no en el miedo y trabajando juntos para poder salir de esto, que es un tiempo de miedo. Vamos a hacer un resumen. Quiero darle, denos su consaje. ¿Cómo la gente debe seguirlo? Estoy en Twitter, TikTok, Instagram, en YouTube. Dr. Leslie o Dr. Leslie MD. Gracias, doctora, por su tiempo. Apreciamos. Como todos sabemos, esta situación está desarrollándose rápidamente y hace poco el Departamento de Salud hizo un anuncio acerca de qué medidas se estaban tomando para que todos los minisotanos estén seguros. Este es un resumen. Hoy estamos anunciando una serie de medidas comunes que van a ayudar a aliviar el contagio de esta enfermedad. Hemos estado enfocándonos en los individuos que han estado enfermos o que han sido expuestos y han estado en contacto con personas infectadas. Pero ahora es tiempo de expandir nuestra estrategia para incluir actividades en las que todos participamos juntos. Las recomendaciones son, están o pueden ser encontradas en la página de Internet del Departamento de Salud, pero son las siguientes. Cancelar o posponer reuniones que incluyan más de 200 personas. Eso incluye conciertos, actividades deportivas u otros eventos. Cancelar o posponer eventos pequeños que tengan menos de 200 personas que han sido o que van a ser desarrollados y que tengan, que las personas entiendan que deben tener un espacio de seis personas. Hay eventos que se pueden permitir que quizás en los que sean grupos pequeños con 10 personas y que no tengan personas que hayan sido contaminadas con el COVID-19. Eso serían grupos quizás en casa para personas adultas. Quiero mencionar que las personas y las familias que están en mayor riesgo deberían quedarse en casa y deberían evitar grupos mayores para que no tengan exposición o no puedan contagiar. A los empleados o a los jefes de trabajo les decimos que tengan, que les den opción a los trabajadores de que hagan trabajo desde casa. Que les digan a los empleadores que pueden tener un horario diferente también. Gracias. Bueno, agradecemos por esta información y por el capítulo, por la información que nos dieron. Queremos incorporar sus comentarios y preguntas. El señor Bill Doherty de la Universidad de Minnesota también. Son tres por tres. Él nos va a dar información acerca de salud emocional, salud mental y nos va a dar consejos para que todos nosotros nos beneficiemos. Gracias, profesor Doherty. ¿Cuáles son los comentarios? Lo que usted nos dijo antes, cuando como seres humanos enfrentamos situaciones estresantes, nos gusta prepararnos, nos gusta tener cosas listas, llenarnos de comestibles quizás. No podemos hacer que las personas cambien. ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, nosotros tenemos una experiencia de vida acerca de estas situaciones y tenemos maneras de manejar estos asuntos. Yo voy a manejar esta situación de esta manera, pero voy a mantener mi estilo de vida también y me voy a preparar inmediatamente. Algunas personas tienen un nivel de estrés mayor, les lleva a tomar acción y otras personas no, son más calmadas. Ninguno de los dos es disfuncional. Ellos están haciendo lo que deben hacer, pero siempre va a haber un distanciamiento entre los dos. Porque si usted es una persona que le gusta prepararse, si de alguna manera me gusta prepararme, y en el otro lado, yo utilizo palabras como, es importante que no entremos en pánico. Esto se llama preparación, va a decir alguien. Y usted quizás va a negar, no tengo miedo, quizás puede decir. Entonces vamos a separarnos. Y el mensaje que yo quiero darle es básicamente aceptarnos el uno al otro como somos. Estas experiencias de vida son diferentes, pero debemos tolerarnos, aceptarnos y ajustarnos. Esa es una manera de entrar en la primera pregunta. ¿Cómo empiezo una conversación con alguien así? Supongamos que esta persona tiene una edad avanzada. ¿Cómo le hablo la pregunta? La mejor manera de empezar es decirle, ¿ha estado siguiendo la información? ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que piensa? No ataque, no le pregunte, esto es lo que debes hacer. Usted tiene que decirle, estoy preocupado por usted. Dígale en el país, en todo el país hay diferentes opiniones. ¿Usted se siente vulnerable? Y de allí, y si hay cosas que usted quisiera que hagan diferente, dígalo. Escucho, te estoy entendiendo, cuídate, pero te puedo decir algo. ¿Qué tal hablando con los padres? Cuando los niños, por ejemplo, lo traen, ellos lo escucharon en alguna parte, y ¿cómo se les habla a los niños? De la misma manera, se les dice, ¿de qué manera has escuchado esta información? ¿Qué tú piensas? ¿Cómo te sientes? Queremos que ellos tengan un inicio, un tren de conversación, y allí se puede manejar esta conversación. Con los niños, por supuesto. Lo principal es decirles que el nivel de preocupación de ellos es importante que se comuniquen, que lo comuniquen, que lo digan. No quiero minimizar la información de los chicos. Podemos quizás evitar a los chicos y decirles, no te preocupes, o decirles, la realidad, hay gente que se está preocupando, pero los adultos se van a cuidar. ¿Qué les podemos decir a los chicos en verdad? Si usted ha estado en esa situación, no les diga, no te preocupes, no es un problema. Ellos lo van a escuchar de otras fuentes, así que hay que decirles la verdad. Pero tenemos que ser honestos con ellos. Hay gente que está siendo contaminada, están enfermos por esto. No es que tú te vas a enfermar. Esto es algo humano. Somos entes sociales, y nos preocupa nuestra salud. Así que tenemos individuos que están en centros comunitarios, quizás, para adultos, y la semana pasada ellos nos dijeron que ellos deberían tener más cuidado. ¿Eso funciona? Bueno, esta es una de las medidas que podemos utilizar mejor, porque la diferencia entre la isolación completa y teniendo quizás contacto con entre medios sociales, quizás hasta el teléfono es una gran diferencia, porque cuando la gente tiene miedo, cuando se sienten solos, es cuando están a riesgo. Es importante que utilicen estos mecanismos. Este tipo de pandemia está creando histeria masiva, y no deberíamos llegar a eso. Esto no sabemos lo que va a pasar. Como seres humanos, nosotros no manejamos bien lo incierto. Nos gusta saber con certeza qué es lo que va a pasar. Sabemos cuáles son los riesgos, sabemos cuál es el impacto. Esto es un virus noble. Entonces, no tenemos mucha experiencia, pero eso lo hace más miedoso. Pero los departamentos de salud nos están diciendo de que ciertas poblaciones están en mayor riesgo. El no tener la certeza, el que es un virus nuevo, esos son factores que impactan también. ¿Qué tal el tiempo? Hay personas que nos pueden decir que podemos tolerar el estrés por un día, por tres días, una semana, un mes. Entonces, ¿cuáles son los mejores modos de tratar con lo incierto? Nosotros estamos preparados para algo inmediato, algo que se va a resolver inmediatamente. Pero la mejor manera de tratar esto es de que usted se puede ajustar a esto va a ser a largo tiempo. No es una carrera a corto plazo. Entenderlo, el tiempo en donde personas en este país han estado bajo la depresión, bajo la guerra, y tenemos la capacidad de ajustarnos, tenemos un nivel de ajuste y podemos salir adelante de esto. Específicamente, ¿qué pueden hacer los individuos acerca de esto? Ejercitarse, comer saludable. Estamos quizás entrando en los medios sociales. ¿Qué pueden hacer? Sí, podemos continuar disfrutando de una vida saludable, de un estilo de vida saludable, pero tenemos también que considerar en estas actividades que hay todos los días y a cada hora. Deberemos cuidarnos de estar en contacto con los medios sociales. Es decir, no estarlo chequeando cada 10 minutos. No cada 10 minutos. Poner a un lado los medios sociales la información. Las personas que hablan con terapistas acerca de esto, que cada momento están chequeando su teléfono, una de las cosas que podemos hacer es, porque es a largo plazo esto, es decidir qué fuentes de información nos benefician y cuán a menudo vamos a chequearlos. Muy bien. Evitamos el teléfono, pero continuamos con miedo. Así que nos mantenemos con un distanciamiento social. Nuestros profesionales de la salud mental necesitan ayuda, pero no queremos romper las reglas. Estando en medios sociales, quizás esto ayuda de una manera efectiva, hacerlo por Internet. Y esta es una manera de conectar. Tenemos información que no es verbal o directa, como consumidores. Esto está aumentando, es decir, hacerlo no solo por teléfono, pero por video también. He observado también que personas manifiestan su preocupación. Esa persona quiere decir que sí está siendo ayudada. Si usted es el ayudante, ¿quién le ayuda al ayudador? Esa es una excelente pregunta, porque usted puede llegar entre una especialidad de ser el ayudante a una persona, y usted necesita también de alguien que lo apoye, que lo ayude. Eso es vulnerabilidad. Cuando usted ayuda a una persona, usted también necesita tener a alguien que le ayude. Su pregunta me dice de que todos podemos ayudar, pero necesitamos ayuda. Y a veces, para algunas personas, la mejor manera de manejar esto es llamar a alguien, llamar a una persona que nos ayuda, chequear con sus padres. Su punto es importante, no hay que estar vulnerable, no hay que dejarse agotar, quemarse o agotarse. Gracias, gracias. Apreciamos su tiempo, doctor, y gracias por la información que le da nuestra gente. Bueno, desafortunadamente, se nos acabó el tiempo, pero como siempre, queremos saber, estamos ansiosos de sus reacciones, preguntas. Llame al número que aparece en pantalla, es el 651-229-1430, y apreciamos sus preguntas. Queremos tener la responsabilidad, la oportunidad de comunicarnos con usted. También hay una página de internet que se llama tpt.org-coronavirus. Está dedicada específicamente para este virus. Queremos sus preguntas y le presentamos recursos e información para que usted tenga la actualidad informativa acerca de esto. Gracias por su sintonía. Buenas noches. Gracias por sintonizar este programa especial de Almanac este 13 de marzo acerca del coronavirus. Presentado usted por TPT y nuestros colegas de los medios étnicos. Mi nombre es Leo Espinosa. Fue un placer servirle como intérprete. Queremos recibir sus preguntas acerca del coronavirus. Envíe un correo electrónico a tptnow.org y trataremos de responder a todas las preguntas. O también en Facebook, facebook.com-tpt. Gracias por su sintonía.